Uno de los libros budistas más conocidos en occidente es el libro tibetano de los muertos. Es una guía para los moribundos. Ayuda a la persona fallecida a lograr un mejor renacimiento y ayuda a sus familiares o seres queridos con el proceso del duelo. Así pues, son recomendaciones a seguir en el periodo intermedio que hay entre la muerte y la siguiente vida. Un periodo que se conoce como bardo. En las primeras etapas del budismo había dos criterios. Uno que decía que te reencarnabas nada más morir. Y otro que decía que no, que había un intervalo de tiempo entre estos dos momentos. A partir del budismo Mahayana prevalece la creencia de que hay un momento de transición, el bardo. El periodo entre una vida y la otra. Según la tradición tibetana, el bardo es el momento en que nuestra conciencia no está conectada con ningún cuerpo físico. Es el momento donde se experimentan ciertos fenómenos y se dice que no dura más de 49 días. Se trata de una etapa muy importante. Es cuando se evalúa el karma de la vida que has vivido y que va a orientar la siguiente reencarnación que tengas. Hay quienes están muy avanzados espiritualmente y siguiendo los consejos del libro tibetano de los muertos pueden vivir ese estado como una oportunidad para la liberación, para superar el samsara y el ciclo de las reencarnaciones. Según el budismo se expandía, hubo modificaciones en sus enseñanzas y se comenzó a hablar de otros tipos de bardo. Lo normal es hablar de seis bardos. Seis estados intermedios en el tiempo que hay desde que naces mueres hasta que te vuelves a reencarnar. El primer bardo sería nuestra propia vida, desde que nacemos y tomamos el primer aliento hasta el último, cuando morimos. Hay creencias que dicen que el alma se aloja en nuestro corazón, en una quinta cámara. Y entonces cuando nacemos y tenemos el primer aliento es cuando entran y con el último aliento es cuando salen. Esto se usa mucho en los debates sobre el aborto, ya que se dice que el feto todavía no tiene alma. Tenemos también el bardo de la meditación. Es un estado muy profundo que llegan solo aquellos que tienen mucha experiencia con la meditación. Es posible que puedas llegar a experimentarlo de una manera espontánea. Si eso te ocurre no lo vas a olvidar en tu vida. El siguiente tipo de bardo sería el sueño. Durante los sueños vemos muchas cosas de nosotros mismos. Se dice que los sueños pueden ser un estado bastante parecido al que tendremos al poco de morir, que es cuando ocurren ciertos fenómenos y tenemos visiones. El cuarto bardo sería el momento cercano a la muerte. Es cuando vemos a moribundos que están delirando o como que tienen alucinaciones. Bueno, y llegamos al bardo que hay justo después de la muerte. Es el momento ese que cuentan muchos, que ven un túnel con una luz brillante al final. Y bueno, aquí es cuando ocurren los fenómenos y las visiones. Y el sexto bardo sería ese tiempo entre ese momento de las visiones hasta la nueva reencarnación, que estará determinada por las semillas kármicas de nuestra última vida. Sería un momento de paz, de armonía y de conciencia pura. Bueno, aparte de esto que nos cuenta el budismo tibetano, el bardo se utiliza a veces como metáforas de momentos de tu vida donde puede haber algún tipo de pausa. Por ejemplo, una enfermedad. De hecho, mucha gente ve un cambio muy importante en sí mismos después de superar una enfermedad grave. O quizá puede ser una metáfora de un viaje o de un retiro espiritual, de un momento en que sales de tu rutina y de tu entorno. También podría ser el bardo una metáfora cuando surge en ti un estado de emoción determinado, cuando vives una experiencia nueva. Estás con esa emoción y poco a poco va desapareciendo. Después hay un momento en que has desaparecido y puedes reflexionar sobre ello o no. El caso es que sin darte cuenta, al final te has convertido en otra persona. Y te has convertido en una persona nueva dependiendo de cómo has actuado en esa emoción o en esa experiencia. Así que nacemos muchas veces. De hecho, nos despertamos todos los días. Sokjal Rinpoche escribió un libro estupendo. Un libro que explica muy, muy bien el tema del bardo. Se titula El libro tibetano de la vida y de la muerte. Y es ese libro que siempre tienes pendiente para releer y releer. Muy recomendable. Muchos no se dan cuenta de que aquí debemos morir. Para aquellos que se dan cuenta de esto, las peleas terminan. Palabras de Buda